Seguimos en la mesa de este jueves, seguimos con Fernando Budasoni, Antonio Mercader, Carlos Ramela y como invitado Miguel Fernández Galeano. Los incidentes que el viernes pasado tuvieron lugar en el barrio Marconi, cuando un grupo de personas que protestaba por la muerte de un joven que se había tiroteado con la policía se enfrentó con la Guardia Republicana, fueron uno de los temas de debate político esta semana. El lunes, en una charla con vecinos en Piedras Blancas, el senador de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo, Marconi, Piedras Blancas y tantos barrios más de la periferia de Montevideo son la prueba fehaciente del fracaso de un modelo frente amplista que tanto en lo nacional como en lo departamental se olvidó de la gente para concentrarse en su propia fuerza política. El Estado central y el gobierno departamental están ausentes en los barrios de Montevideo, sentenció Larrañaga. Ayer, en su audición radial, Luis Lacalle Pou, el líder de Todos Hacia Adelante, utilizó términos similares para referirse a esta situación. Allí el Estado no se ha dedicado a los temas de vivienda, allí el Estado no se ha dedicado fuertemente al tema de la educación, ni que hablar de generar una vida en paz, con más seguridad. Miguel proponía discutir este asunto. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es que es insólito que quienes han estado durante tanto tiempo defendiendo las tesis del Estado mínimo, del Estado reducido, ahora pidan Estado. Y que hable en Uruguay del Estado fallido. No tiene ni idea de lo que es el Estado fallido. El primero que lanzó esto, porque aparecen después otros actores a hablar, pero el primero, creo que fue en el tiempo, el primero que habló fue Sanguinetti también. Sanguinetti es el primero que tiene una entrevista en La Mira donde habla del Estado fallido, y donde habla de la ausencia de Estado. Y yo creo que eso es una cosa absolutamente equivocada, que va contra la historia, y que no tomo en cuenta que Marconi, y yo quiero hablar desde ahí hoy, yo conozco a Marconi y video, como médico, la policlínica Casavalle, la policlínica Capitán Tula, Misurraco, la policlínica del Ministerio de Salud Pública, y en muchos aspectos Marconi ya era y ya presagiaba lo que hoy pasa en Marconi. Es verdad, no ha habido respuestas en esos 40 años que pudieran resolver ese problema por dos razones. Voy a cortar grueso con todos los inconvenientes que esto tiene. En primer lugar, porque pobreza y aún indigencia no es lo mismo que exclusión. Hay una reproducción biológica, social e intergeneracional de la pobreza, ya lo decía Juan Pablo Terras, y hay elementos que hoy se agregan que son cuando las generaciones se van sumando una potenciación de esa reproducción, que es la reproducción de la violencia. Es cuando el tema de la pobreza y las generaciones que nacen, cuatro o cinco generaciones que nacen en la pobreza, reproduce y genera violencia, y genera cultura, y genera cultura de exclusión. Ayer hubo un testimonio del ADRA en el Código País, no sé si lo pudieron ver, donde junta a los chicos del puente, a los pibes del puente, y les pregunta. Y ahí hay dos cosas que están absolutamente subvertidas. La vida ya no importa, y todos están vinculados con todos los episodios. O sea, es un grupo chico de muchachos, y todos están relacionados. Estaba el hermano de uno de los que murió dos meses antes. O sea, estamos hablando de una población excluida. Tú dijiste que había acá dos causas. Ibas a cortar grueso y manejabas dos causas. Mencionaste una. La otra... La pobreza y la exclusión. Es decir, la combinación de los dos factos. Entonces... Yo paro porque no quiero... Pero me parece que es un tema que da para... Es complejo, ¿no? Acá no se puede jugar... No, porque, perdón. Dos cosas. No se puede ser ni cortoplacista, diciendo quiero soluciones ya y afecto, y tomo un factor solo, ni dejar de mirar el espejo retrovisor. Respecto a... El retrovisor hay que ponerlo. Respecto a lo que tú decías, lo primero que tú decías, Miguel, o me extraña que la calle POU esté hablando de Estado cuando ustedes siempre han estado contra el Estado. No. Yo te lo digo como nacionalista. Nunca he estado contra el Estado. Es más, al Estado hoy le exijo lo que hay que exigirle fundamentalmente al Estado. Que nos proporcione seguridad, que nos proporcione educación, que nos proporcione vivienda, que nos proporcione salud. Es decir, que cumpla las funciones básicas elementales. Es decir, las que no se cumplen hoy en el Uruguay. Y la motosierra... Ahí sí, pero no en la seguridad, no en la educación, no en la vivienda y no en la salud. Ahí no hay motosierra. Ahí tiene que estar el Estado y el Estado no está. Y eso es lo que se nota hoy en Marconi. Que el Estado no está. Que llevan 11 años y han fallado. 11 años, además, hablando de lo social, hablando de políticas sociales, hablando de lo que se está haciendo. Bombardeando los proyectos privados que ha habido en el Marconi. Porque allí se instaló algún liceo privado, con buenos resultados, diciendo, no, liceo privado hay que sacarlo. Eso es una mala cosa. Es decir, 11 años después nos encontramos con que tenemos un territorio liberado, donde la policía no puede entrar, donde hay problemas, donde es como si el frente amplio que tanto ha predicado sobre la justicia y demás, jamás hubiera llegado. Una aclaración. El debate a propósito de los liceos privados en esta zona de Casavalle no fue ese que habrá que sacarlos o no. El debate que se planteó dentro de la izquierda fue si el Estado debía habilitar que se financiaran con recursos provenientes de tributos que se desvían. La legislación que permite que quien hace donaciones derive una parte de los tributos que debe pagar al Estado a ese tipo de proyectos. Que el Estado resigne recaudación por esos proyectos, eso era lo que se discutía. Sí, pero se atacó también a este tipo de instituciones, diciendo, ya sea porque tenían contenido religioso, hubo un ataque directo. Una última cosa que la dejo pendiente para la próxima vuelta, no creo que haya una sinonimia, una igualdad, una relación de causa-consecuencia entre pobreza y violencia, lo que está largamente demostrado. Más pobreza no equivale a más violencia, es una causa, pero no es la única causa. Yo creo que, primero, hay que tener una mirada global, una mirada holística, digamos, sobre estos problemas. Y para hacerlo, yo creo que desde hace ya bastante tiempo, no solamente durante los gobiernos del Sol, incluso desde antes, se vienen realizando muchas gigantescas, yo diría, labores destinadas a mejorar la calidad de vida material, la calidad material de la vida de miles y miles de personas, sobre todo en el departamento de Montevideo. Todos recordamos, por lo menos los que tenemos más de 30 años, los cantegriles que habían sobre la avenida Propios, al llegar al Arroyo Miguelete, ahí a la derecha, había un gigantesco gantegril que ocupaba varias hectáreas. Hoy hay un parque, no hay un solo rancho ahí, hay un parque, y un parque además está cuidado. Todos recordamos, bueno, todos no, porque mucha gente no debe haber ido, lo que eran las calles de Cerro Norte hace 7 o 8 años. Eran calles de tierra, desechos en la calle, carritos de hurgadores que clasificaban allí, una cañada que desbordaba y llenaba de heces las casas. Bueno, hoy ahí hay calles, veredas, iluminación, patrullaje policial, policlínica. En el propio Marconi, ¿cómo que no está el Estado? Claro que está el Estado. Está el Estado en la salud, está el Estado en la educación. Es más, uno de los problemas que más se debatió y que la propia oposición puso escrito en el cielo fue porque las escuelas estuvieron cerradas durante dos o tres días. Yo creo que hay que ubicar en su justo término la situación. A mí me parece que esos extremos, esos extremismos, esos radicalismos, como decía Benedetti muchas veces, ser radical es una forma subterránea de irse por las ramas. Bueno, fue radical, ¿no? Y lo central, yo creo que de esto, es encontrar caminos para que la sociedad toda, no solamente el Estado, la sociedad en su conjunto, pueda generar políticas que circunscriban los fenómenos de violencia, de marginalidad y de exclusión lo más posible. Yo creo que a esta altura de la película la gente está un poco cansada de diagnósticos, de discursos, de estadísticas. Hoy no está Valenti, pero si no vendría alguna estadística, con un numerito. La gente quiere ver más realidades, quiere ver más cosas concretas, vivir en el mundo de hoy. No salir a decir que el Marconi está mucho mejor cuando la televisión y todos los medios nos permitieron ver estos días lo que es Marconi. Entonces, yo ya sé que en la mesa hay dos representantes, por lo menos, que van a decir que las culpas son del 2002 o del gobierno de la calle o el primer gobierno de Valle de Ordoñez o de Luis Valle. Yo, para evitarles trabajo, firmo en blanco. Asumo todas las culpas. Están todas asumidas. Somos culpables de todo. Ahora, hace 25 años que gobierna Montevideo. Ya van para 15 en el gobierno nacional. Están, tuvieron el periodo de bonanza no dicho por los colorados y blancos, sino por los propios economistas del frente más importante que tuvo el país en los últimos 100 años. Y a pesar de eso, ¿qué hicieron? Nos hablan de un Estado. Nos dicen que nosotros estábamos contra el Estado. Y esto que tienen hoy ellos es el Estado. Un Estado que no puede asegurar seguridad, que no puede dar salud, que está quebrada, que no puede dar justicia. Al presupuesto del Poder Judicial le dieron cero pesos para este año, que no puede cumplir sus funciones más básicas y esenciales. Nos dicen de las motosierras. Y si le preguntamos si la motosierra era para ANCAP, ¿no estaba bien? Y si era para la Antel Arena, ¿no estaba bien? Y si era para los 90.000 puestos que metieron en el Estado, ¿no estaba bien? Por ahí anda un papelito circulando que dice que Antel tiene 397 gerentes. ¿Qué les parece? Tenía 100 cuando entraron ustedes al gobierno. ¿Pero un papelito oficial? Sí, un periodista que hizo un trabajo que muestra toda la evolución de Antel en los últimos 10 años que multiplicó por dos su escala. Y no ha sido rectificado. Y no ha sido rectificado por nadie. Pero entonces yo digo, ¿cómo pueden seguir hablando de la historia, hablar de lo que pasó, hacer diagnósticos, decir que esto es pobreza, que esto es exclusión? La gente quiere realidades. Sean honestos. Digan, llevamos 25 años en la intendencia, y van a ser 15 en el gobierno nacional, y el Estado uruguayo está peor que antes. Ah, hemos fracasado. En pleno periodo de apogeo económico, el Estado uruguayo, ese Estado que la izquierda quiere, que sea grande, que sea generoso, que sea omnipresente, ese Estado no cumple sus funciones. Y Marconi es uno de los ejemplos. Uno ve lo que pasó en Marconi, y no precisa ir a ninguna policlínica para saber que eso es lo peor que puede pasar en un país y que nadie imaginaba que pudiera pasar en Uruguay. Entonces, dejemos de mirar para atrás. Les reitero, les firmo en blanco. Asumimos toda la culpa del pasado. Ahora vamos al presente. Llevan tantos años en el gobierno. ¿Qué hicieron para que no exista Marconi? ¿Qué hicieron para que las cosas se mejoraran? ¿Dónde está la riqueza que se generó estos 12 años? ¿Quién se la llevó? ¿Cendí? ¿Carolina Cose? ¿Quién se la llevó? ¿Los cargos de confianza? ¿Dónde está? ¿Qué mejoraron ustedes con la riqueza que entró en el país? Ese es el debate de hoy. Ese es el debate que tienen que dar y no salir con diagnósticos y discursos de la historia. Volvemos a Miguel, que fue quien planteó el tema. Vamos al día de hoy. No, no, yo creo que es interesante porque la primera cosa que voy a afirmar es que con todo lo que pueda doler la situación actual, los episodios recientes de Marconi yo soy capaz de afirmar que si no hubiera habido políticas sociales urbanas de desarrollo social como las que impulsó desde Montevideo y desde el gobierno nacional la izquierda uruguaya toda la tercera corona de crecimiento de Montevideo sería Marconi. Esa es la primera cosa que hay que decir que si no hubiera existido con todo lo que pueda doler esta situación si no hubiera habido si en el año 2002 y me tocó estar en ese equipo no hubiéramos salido cuando se decía que venían las maras que bajaban del gozo no hubiéramos salido a contener con políticas sociales con merenderos con asistencialismo porque resulta que cuando hacemos bogas porque palos y no bogas palos o sea, cuando hacemos asistencia social a la emergencia resulta que atendemos a los pichis o hacemos una política de no enseñamos a pescar y no no, políticas sociales señores es todo es asistencia social es desarrollo social ahora, hay complejidad los fenómenos tienen complejidad acá hay que conocer la etiología sí, Ramel hay que conocer la etiología para buscar la solución lo otro es facilismo es simplificación hay que saber cuál es el origen de la exclusión hay que saber como decía un sociólogo francés ¿no lo saben después de 15 años en el gobierno todavía? no, no, no hay que saber ¿todavía lo están diagnosticando? la complejidad es complejidad y la incertidumbre es incertidumbre para nosotros y para ustedes y para cualquiera que esté en este mundo lo otro es simplificación fácil hay un sociólogo francés que dice muy claro sobre la exclusión por supuesto que la posesión de bienes materiales no es lo que asegura el funcionamiento de la gente pero después que se produce la exclusión se produce el fenómeno el fenómeno de la pasta de dientes sale muy rápido la pasta de dientes para afuera ahora intente volver a poner la pasta de dientes en el tubo intente volver a que entre en la sociedad la gente ese es el problema que tiene Uruguay hoy no se trata de ir a las culpas se trata de asumir la complejidad dice bien Monomi digo una cosa más porque me parece que esto es importante algunos quieren agarrar Marconi que no exista tierra arrasada y otros quieren que no haya seguridad porque se estigmatiza busquemos un equilibrio de esas dos cosas o sea hoy hay que dar un orden en ese lugar pero hay que también trabajar la apuesta más importante es de largo plazo no es corto plazista yo creo que lo de Marconi evidencia un fracaso hay que reconocerlo creo que es un hecho objetivo que pasen estas cosas como decía Carlos recién después de tantos años del gobierno de Montevideo y tantos años en el gobierno nacional digo algo falló y yo me atrevo a decir que lo que más falló es la educación lo que más falló es el tema educativo el gran fracaso del frente en materia educativa creo que es una de las explicaciones aquí como lo ha dicho incluso gente que está gente del frente que ocupa cargo de gobierno se han perdido valores como decía Juan Castillo hace poco se ha perdido la cultura del trabajo se ha perdido todo aquello que era el hogar que era la enseñanza que era la transmisión de padres a hijos y se ha perdido la escuela se ha perdido la escuela digo si en el fondo uno ve estos chicos que plantean estos temas de violencia estos padres que se enteran que su hijo era un delincuente cuando el hijo muere y demás es todo producto de la educación de un sistema nadie mencionó el factor narcotráfico como un agente relativamente nuevo es sin duda un factor pero digo yo creo que todo lo cubrís con la educación digo que si la educación hubiera cumplido si hubiera cumplido el rol que debe cumplir bueno pero estamos hablando de largo plazo estamos hablando de 11 años donde la educación ha ido para atrás donde los números indican que se ha retrocedido en materia educativa y ese es un fracaso mayúsculo del frente en una época en que además ha habido presupuesto como nunca porque yo conozco bien todo el pedido la insistencia de los docentes queremos aumento no hay recursos y demás y yo reconozco que se han volcado muchos recursos a la educación en estos años muchos recursos más que los que se daban antes que ha habido un pedazo de la torta más grande para la educación sin embargo los resultados han sido malos y te digo por qué porque ha habido un bloqueo deliberado y yo diría en alguna medida criminal de cualquier intento de cambio de la educación ¿por quién? por las corporaciones por los gremios por los gremios que manejan la educación que impiden cualquier cambio venga de donde venga así venga del gobierno como dijo Mujica en el periodo anterior en la mitad del gobierno quiero cambiar la educación pero no me la llevan no se la llevan los gremios no se la llevan yo quiero agregar un elemento que a mí me parece que es sustancial en todo esto que tiene que ver con el Marconi que tiene que ver con la famosa banda del Cazabó con esos enterramientos atrás del Trócoli entierros ¿cómo? entierros ¿por qué enterramientos? bueno porque es gente enterrada no es este no fue un sepelio el clandestino pero enterramiento bueno acompaño el término claro este yo creo que una de las costumbres más eficaces que ha desarrollado Antonio Mercader en esta mesa es interrumpir brevemente para sacar del hilo de la conversación al que esté dialogando el mal uso de las palabras no yo sabes que yo creo que hay palabras que por ejemplo la tiburona que la tiburona ahí está no sabes de qué se trata pero ya te lo explico fuera de micrófono bueno cerramos ese paréntesis a propósito de cómo se discute en la mesa vamos a lo que estabas diciendo claro que yo creo que hay un elemento que no se ha mencionado aquí que es la sociedad que se ha ido construyendo la sociedad global que se ha ido construyendo en la cual el consumo es un factor absolutamente determinante la posesión de bienes materiales pasa a ser prácticamente el primer objetivo de los grupos familiares que se constituyen y se descuidan otros entonces estamos en una sociedad en la que a través de todos los mecanismos habidos y por haber con periodistas que hacen publicidad de championes con actores que hacen publicidad de líneas de crédito y podría seguir así se está incentivando a la construcción de una serie de valores en lo que aparentemente deja por completo de lado estructuras que son básicas en el funcionamiento de una sociedad eso yo creo que también influye porque hay sectores que se sienten totalmente afuera del banquete se sienten por fuera de la mesa y ellos quieren algo y se meten en la mesa prepo cerramos ahora sí yo creo que el fenómeno del consumismo es muy delicado hay que analizarlo pero me parece que las causas acá en Uruguay son en general de otro orden acá claramente volviendo al título hay un estado fallido hay un estado que no cumple sus funciones básicas hay un estado que ha crecido en forma espeluznante pero que cada día es más torpe que es menos solidario menos protector menos cumplidor de sus funciones lamentablemente estos gobiernos del frente tanto en la intendencia a 25 años como el gobierno nacional ya 11 o 12 no han sabido darle al estado una dinámica y un corazón más acorde a lo que se requiere el tema la discusión ya no es más o menos estado es estado eficiente por lo menos y el estado uruguayo no es eficiente carece de eficacia en todas las áreas la intendencia estuvo 10 años repartiendo leche y fideos en todo montevideo porque la gente no tenía para comer perdón tuvimos 12 años de volancia realmente a mí me sorprende no hay idea de lo que es estado fallido es un concepto que se ha usado para lugares donde no hay ninguna institucionalidad Ramel hay que ser cuidadoso Uruguay hoy está ausente del cumplimiento de sus funciones esenciales Mercader marcaba recién un ejemplo clarísimo la educación pero la republicana el otro día me marcó y que eran extraterrestres bueno que no tengas nada pero no no funcionó bien tampoco porque esta es la medida que se toma cuando se desbordó todo lo otro ahora tú hablas de que vivimos en una era de consumismo desenfrenado y a su vez decís que hay que repartir leche por la calle el gobierno de Mujica fue el caso de consumismo las cifras indican nunca en Uruguay se consumió tanto y fue y productos tan suntuarios como en la era de Mujica sin embargo teníamos a Mujica predicando contra el consumo todo el tiempo predicando contra el consumo y fomentando el consumo y el uso de las tarjetas de crédito pero predicando de todos los valores predicando en contra de todos los valores en contra del trabajo en contra de la familia en contra del respeto en contra de la aso personal de todo lo que se pudiera imaginar tengo una cantidad de mensajes de los oyentes elijo dos para terminar uno de Mónica que dice tanto no se ha perdido en la educación no es todo que se ha perdido y ella pone el foco en que fue una maestra quien logró que no mataran a nadie en el ómnibus que habían asaltado los delincuentes en la jornada del viernes allí en el barrio Marconi una maestra convenció a ex alumnos de ella a quienes conocía de que le pusieran su actitud o que aflojaran por lo visto la maestra todavía conserva cierto grado de autoridad en esa zona y después está el mensaje de Charlie que dice no habrá que hacer una reunión de todos los partidos políticos al estilo de estas que se están haciendo por seguridad pública o hidrocarburos pero para evitar la polarización y la inefectividad de las acciones quedan demasiados años de gobierno y lo dice alguien que se manifiesta como apolítico o independiente que se nos hagan de las acciones dentro del viernes de la mañana que les permiten en la parte de la menor van a subir las acciones y al final que se almacen y al final